Ven Espíritu Santo, oh ven Creador de Dios, ven a poner tu morada en el corazón de tu cielo. Ven Espíritu Santo, hoy es día miércoles 29 de mayo del 2019. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 15, 22, capítulo 18, versículo 1. Al Salmo 148 vamos a responder, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 12 al 15. Tomemos la palabra de Dios juntos en este día y abramos nuestro corazón. En la primera lectura nos presenta realmente a Pablo predicando en la ciudad de Atenas. Hoy es, hoy en día, la capital de Grecia. En aquella época, pues era, como vamos a decir, como el centro de los filósofos, de los sabios. Por eso el apóstol comienza con una explicación del mensaje cristiano, de acuerdo con lo que él observa en aquella ciudad en la que se discutía de las últimas novedades que surgían en el mundo. Pablo observa que en el lugar donde los sabios se reúnen, hay un altar dedicado al Dios desconocido. Y tomando pie, ahí se levanta y realmente habla de Jesús resucitado. Lastimosamente, como dice el apóstol San Pablo, al oír realmente de la resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros se burlaban y otros decían, de esto te hemos oído hablar en otras ocasiones. Pero algunos se le juntaron, dice la palabra de Dios, y creyeron entre ellos Dionisio, la aeropajita, una mujer llamada Damaris y muchos de otros. Querido hermano, con esto podemos sacar una conclusión, que la palabra de Dios siempre es una semilla que da fruto en la persona, quizás temprano o tardadamente, pero da fruto. Así sucede, quizás cuando pensamos, es que esto es un fracaso, lo que yo predico, lo que yo digo, cómo lo voy dirigiendo. No, cuando menos esperamos, ahí está la palabra de Dios. En el Evangelio vemos esas palabras tan bonitas y la promesa de Jesús, y que hoy se hace actual, cuando nos dice, realmente, aunque miremos que todo va en contra, ah, el Espíritu Santo es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, y realmente nos lleva a ese buen obrar, ante las dificultades, ante los cansancios, problemas, quizás preguntas, o cosas que no entendemos. Jesús nos devuelve, nos da esa fortaleza, nos da esa alegría. Qué bueno saber, que muchas cosas hoy nos ponen tristes, nos agobian y todo, pero el Espíritu Santo viene a nuestro encuentro, como esa luz, como esa verdad, como esa alegría. Sólo tenemos que abandonarnos en las manos del Señor. Así que deja por un lado las obligaciones con el mundo, y preocúpate por las cosas de Dios, para que el Señor nos ayude a mirar con claridad. El Espíritu Santo es ese don que Jesús nos trae, que Jesús nos conoce bien, y nos muestra ese gran regalo. Ahora, ¿qué nos pide? Cuidar nuestro cuerpo, que es templo y morada de Dios. Dios, no dejemos que el pecado llegue a nuestras vidas, llegue a la familia, y realmente vivir en coherencia con el Evangelio. Abrámosle nuestro corazón en ese día, y que el Señor le bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Ven, Espíritu Santo, ven, creador de Dios. Ven a poner tu morada, el corazón de tu corazón.